¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, claro, por supuesto Ha batido, ha batido, ha batido Ha batido el otro Ha batido, vamos Muy buena chicos Voy a salir, damos uno grande Pues listo, me ha batido a cuatro Yo ya he batido a dos Muy buena Salte Pero bueno Conmigo Si me lo llega a decir, me cambio de ropa Da igual, conmigo ¿Todo bien? Si, si, ahora te llevo yo a que te cambies de ropa rápido, ¿vale? Vale, pero si Tengo en mi casa un conjunto No, no, te ponen la que sea rápido Vale, vale, venga ¿Quieres ir encima? Si Venga, pues te llevo a la tienda que hay aquí al lado Vale, vale, vamos ¿Qué dice Daddy ese? Calla ese, hombre, señora No que sé Está en pisación la gente 10 minutos, estoy enfrente, ¿vale? Venga, vamos Venga Dale caña Joder Se le ve serio Algo ha pasado, algo ha pasado, chicos Eh Torso ¿Qué nos ponemos? Algo así, ¿no? Eh No están máscaras, ¿no? Están collares esto, ¿no? ¿Las barbas? Puede ser Oh, me estoy colando yo Están colgantes, ¿no? O no En chalecos En chalecos ¿Parches, seguro? No, en chalecos Lo que pasa que me tengo que quitar Así Eh, no, no, no Fuck ¡No! ¡No! Que se me ve el pecho frío Pero bueno Pero si no he valido la compra Ah, no Igual brazos no Brazos le tengo que dejar El cero Y me tengo que poner Una camiseta Vale ¿De dónde me ha dicho Que me esperaba? Ah, un país Vaya, pues, follow Joder, me ha crecido la arma en un momento Ya te digo Vale, vamos a ir a algún sitio Donde no No nos reconozcan Perfecto Madre mía, chicos Se viene Es mi primer rol de Con Es mi primer rol Con Ramirez Eh, de tú a tú, eh O sea, así Que no sea por El día que me enseñó todo O sea, que me explicó todo Y el día, o sea Y aparte de las notitas Es la primera vez que roleamos Que nos vemos cara a cara Para dar información Me cago en todo este coche Me cago en todo este coche Me cago en todo este coche Si, pues, lo ves, sí Pero, es de verdad Y eso es un monster track de esos Sí, sí, sí Sí, sí Cállate para el follow H... Silencio por aquí Que no quiero que nadie nos escuche Por la ventana y abajo Ah, ahí Eh, Angelos Y, que hace para el follow Recordad, chicos Eh... Seguirme en... Sobre todo en... Eh, Uriel No hace falta que pongas todo el rato Los... Los... Las exclamaciones, porfa Pero... Pero Ramirez sigue dentro del CNP Sí, sí Ramirez es del CNI O sea, no está solo en el CNP Está en el CNI además Yo soy... Yo soy informante No quiero que no siga nadie, ¿sabe? No te preocupes, no te preocupes Yo soy informante del CNI O sea, de Ramirez No pongáis todo el rato Lo de las redes y eso Porfa Eh... Seguidme en... Uriel, porfa No pongas todo el rato los... Vámonos pa'l norte Vámonos pa'l norte Las exclamaciones y eso, porfa, tío De todos modos, esto lo tenemos que hacer rápido Te lo voy a contar todo rápido y... Y... Y atento a lo que te voy a decir, ¿vale? Vale Seguidme en Twitter Que esta semana seguramente Anuncie el futuro de Pachi De donde va a estar después de Marbella, chicos Porque Pachi seguirá después de Marbella En un nuevo servidor Y ya veréis que yo creo que os va a gustar Vale, Pachi, te cuento, ¿vale? Dime Que no nos puede escuchar nadie con el oído de... Con el de este de... Sí, sí Con el sonido de... De fuera Vamos a ver García Está metido hasta el cuello, ¿vale? Hay una cosa que yo no te he contado Te he dicho que soy antidroga Mentira, soy del CNI ¿Me está contando? Soy del CNI Y ahora mismo tú Sí Y ahora mismo tú me estás ayudando Y no tiene que saber nadie que están metidos ¿Vale? Eh... Trabajo con Miranda ¿De acuerdo? Sí Vale Eh... A Miranda, como tú sabes No para de liarla Y la tienen en el punto de mira Claro, sí, claro Por muchas cosas que has escuchado, ¿vale? Vale, necesitamos pillar a García Te tienes que pegar su culo como sea Ahora ya lo sabe El chino que entró la otra vez ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí Vale Ese es uno de los jefazos ¿De la mafia? Sí Joder, hostia ¿Y por qué entra en la comisaría como a perder por su casa? ¿No te suena con García? Sí, sí, entro con él, claro, sí, sí Claro, pues imagínate García en lo que está metido, ¿de acuerdo? Otra cosa Nadie sabe de esto Miranda no sabe quién eres tú Ni sabe nada, ¿vale? No sabe absolutamente nada Ahora mismo tú eres invisible Uh-huh Invisible para los ojos de Miranda Invisible para los ojos de los compañeros Invisible para todo el mundo Uh-huh ¿Estamos? Vale Eh... Tienes que estar pendiente de todo el mundo Menos de Miranda Y de mí Con mil ojos Mil ojos No te fíes de nadie, ¿vale? Hasta que yo te diga lo contrario No me dice lo de Price, eh No me dice Price Aparte de eso Pégate a García como sea O sea Perfecto Con tal de sacar información No Eh... Estamos dando palos de ciego No me dice Price, eh Mucha información Pero no tenemos Eh... La confirmación, ¿no? Sí, la confirmación Editamos fotos Necesitamos móviles Necesitamos tal Parece que me ha contado a Miranda Que, eh... García El otro día Miranda Cogió unos móviles Y... O... O algo raro, no lo sé Algunos detalles De muchas investigaciones Móviles, navaja, tal Sí Y se limpia las manos Va borrando con escobita Todo lo que va dejando por detrás Bueno, pero ya eres imposible Sí, sí Así que... Hay que... Hay que coger alguno de esos objetos Sin que se dé cuenta Darle el cambiazo En alguna investigación Que sea rara Vale Tenemos que darle mano Y de ti no van a... No... No van a sospechar Sí, sí A mí muchas veces me ha mandado El jefe a hacer cosas de esas De... Eh... Pues de... Procesar a los que detiene él Y esas cosas Perfecto Pues cualquier prueba Ya sabes Te la guarda Le hace una foto O coge los datos Sin que nadie se dé cuenta, ¿vale? Vale, vale Lo intentaré, eso sí Mucho cuidado con eso Otra cosa Vale Cojones, ¿sabes un cervo? Vamos a ir Eh... Vale, otra cosita Eh... Tarantino También está metido en el ajo ¿Para bien o para mal? Para mal En principio No sabemos con quién trabaja Pero le ha pedido ayuda a Miranda Porque está hasta el cuello Hay que vigilarlo Con quién se junta Con quién se deja juntar Vale, con ese sí que me llevo bien, eh Pero a ti no te va a contar nada, Apache Ya bueno, pero... Me refiero que puedo juntarme a él Me refiero que puedo pegar Puedo estar de bien, ¿sabes? Vale, pues hay tres personas Que es la que tienes que pegar Te estoy dando mucha información Cano Sí... Cano también, pero... También te... Te tienes que pegar a Cano Joder... Dime... Dime con quién no me pego Y termines antes, yo creo Sí, también Vale, la cosa es... García Sabemos que está metido hasta el fondo Por el tema del chino ese Perfecto El chino, por si lo quieres saber Se llama Hai Hai Perfecto Vale Eh... También he dicho Vamos a ver información Sobre el ruso, Fedor ¿Vale? Ese sí que estuvo en comisaría con Salinas Cuando yo les llevé de lo del tiroteo Cuando le dispararon a Salinas Exactamente, pero... Claro, pero es que... Por el tema de... De García te tengo a ti Y tengo a otra gente por otro lado Así que vamos a intentar pillar primero a García con Salinas Cuando tengamos alguna cosa... Firme Intentaremos meternos con el tema de Hai y Fedor Pero si encuentras algo o surge algo Que por lo menos tengas la información de que hay que mirar también a esos dos tíos Vale, vamos a ir paso por paso porque si no al final no pillamos ninguno Y eso, tiene que estar pendiente de... De Cano Y de... Algo en especial de Cano Cano está metido con Fedor hasta las trancas Por lo que se ve Vale Entonces hay que tener cuidado con que es lo que mira, deja de mirar, que es lo que hace, deja de hacer Perfecto Vale Tarantino, está metido hasta el cuello pero no sabemos ni por qué Ni con quién ni nada, ¿no? Ni con quién, exactamente Vale Lo único que sabemos es que él ha pedido ayuda a Miranda, ¿vale? Que es del CNI también Es mi jefa ahora mismo, vaya Y la tuya Es la jefa de... Ay, vale, hostia No, es mi jefa y tu jefa, no es la del CNI Ah, vale, vale, vale Me la han asignado un caso Ah, perfecto Pero... Nada, lo de Tarantino no sabemos nada Solo sabemos que está metido hasta el cuello y que algo tiene que ver con la muerte de Enzo, el abogado Ese es el que estaban buscando, ¿no? Sí, pues parece ser que... Sí, sí, sí Parece que sé que trabajaban junto o algo, ¿vale? Perfecto, algo más Eso Eso Por ahora eso No te puedo dar más información porque sería liarte la cabeza Vale, vale, no te preocupes Y meterte en un percal Perfecto Eh, vale Eh... Si... Si te sorprende alguna ida de olla de alguna compañera estos días, no te sorprendas Estate al tanto y ya está ¿Compañera? Sí Ya lo verás, ¿vale? Está todo pensado ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, dime, dime Eh... Dime si está investigando a Price o algo Eh... Price está con nosotros Ay, vale, hostia, me quita un peso encima, eh Eh... Price está con nosotros Pero vale, vale, es que estoy preocupado por ella No, no te preocupes Ella va a hacer algo que no la va a ver mucho tiempo por el tema del cuerpo Pero tú no diré un porqué, ¿vale? Ay, vale, pero... ¿Se tiene que ir o algo? No me digas estas cosas, que tengo muy buenas amigas con ella Va a ser una cosa obligada Marca un poco la distancia ahora con ella para que no... Para que no... No puede ser, tío Se le cambiaría... La cara... Y estaría... Bueno, Pachi, ¿esto aceptamos o no? Bueno, sí, claro, claro Las órdenes, las órdenes Vale, hazme un resumen de lo que te he dicho Eh... que tengo que investigar a García Y pruebas, cosas que pueda incautar O hacer fotos de cosas que rayas que vea Está junto al tal Hal este Con Fedor y con Salinas Y Kano está hasta las trancas también con Fedor Y con Tarantino pues no se sabe nada Exactamente, Tarantino está hasta el cuello y nos ha pedido ayuda No, no, Tarantino está hasta el cuello y nos ha pedido ayuda Pues sí La ayuda no se la podemos dar a menos que nos ofrezca algo, está claro Si te has metido ahí... Claro, claro Te sales tú solito Vale, así que en general eso Si tengo alguna más información... Vale, vale Si lo tienes que tirar de él ya te diré en qué garaje lo voy a guardar, ¿vale? No, tengo... Me he comprado una moto solo para esto Mmm... sí, pero el coche lo voy a guardar yo en otro garaje por si tienes que tirar Ah, vale, vale, vale Que lo voy a dejar en otro garaje Joder, nos queda bien la barba esta, ¿eh? Vale, es un onda cibia azul, ¿vale? Perfecto Si resulta que lo necesita por cualquier casal yo lo voy a cambiar de garaje Te diré qué garaje es y si en algún momento tienes que tirar de él, tiras de él Siempre viene ahí, ¿no? ¿Se queda? Sí, ese no lo voy a tocar más Vale Han visto con él, pero... Se pone interesante, chicos Pero da igual, no pasa más En todo caso lo mueves tú y si te preguntan, pues... Te lo he dejado para que lo pruebes Perfecto, sí, sí Ya me buscaré yo las bañas en ese aspecto Sí, sí Si va usted como estamos ahora, pues se quita, yo qué sé La camisa que viene de la playa, que ha quedado con una chica, lo que sea Price y Miranda no saben nada, ¿no? Price y Miranda no saben nada sobre usted Perfecto, vale Una última cosa antes que se me olvidaba, esto sí que es bastante importante Dime Ahora me meto un tiro, imagina Vale ¿Dónde está la broma? Miranda va a intentar sacarle la información a... A Tarantino de buena manera Se la va a intentar sacar hablando con él Si resulta que no se la quita o no se la saca Ajá Como no podemos hacerlo de otra manera, vamos a tener que actuar Vale Vale No vamos a hacerle nada a nadie, pero vamos a tener que actuar de mala manera Vale, ¿quiere que les ayude en eso? Efectivamente, pero es lo que le he dicho yo tanto a Miranda como a Price Usted va a llevar una máscara que no se va a quitar en ningún momento Vale No quiero que lo reconozcan a usted, es usted de 100% de confianza Sí, sí, tengo... Tengo... Vale, vale O sea, que ni ellas van a saber que usted está conmigo Vale, vale, perfecto Porque ahora mismo nadie sabe que estoy con Miranda ni con Price Así que usted ahora mismo está más que protegido Eh, perfecto Nadie sospecha de mí, así que... Vale, me parece bien, perfecto Buah, qué bueno, se ha quedado bien, ¿no? Pues listo, le voy a dejar en la tienda Se cambia, va corriendo a... Al garaje que lo tiene cerca Sí, sí, sí Y coge su vehículo, ¿vale? Perfecto Yo nada más me cambio y entraré de servicio Y yo me iré a dormir Vale, usted se va a descansar, perfecto Sí, 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 que ya va siendo hora Vale, vale, perfecto Entonces a mí me da tiempo a volver y que nadie sospecha Sí, yo me voy a casa Perfectísimo, entonces Pues márquemelo en el GPS que lo voy a dejar allí cerca de... Es esa, ¿no? Es esa, ¿no? Creo que sí Eh, me salió por cuarenta mil Creo, cuarenta mil dólares Eh, dime el garaje, ¿dónde está? El coche Y cuando lo tengas se lo diré Ah, vale, vale, que no lo sé, perfecto A ver, no lo he cambiado, todavía no lo he cambiado Vale, vale, vale Me ha previsto cambiarlo hoy Para... Para tener un coche en cada alaje Por si pasa cualquier cosa Sí, yo los tengo... Yo tengo todo también disperso De todos modos, este coche no... No es el mío personal Es del cerebro Ah, perfecto Sí, este no tiene ni matrícula ni nada Que tenga que ver conmigo Por eso lo llevo Vale, vale Aquí y mire, enfrente justo puede entrar por el callejón Que está el... Sí, perfecto El garaje Es nada, augur, eh Cualquier cosa me llama Sí, nos vemos